como estamos mi gente buenos días ahora se encuentran bien y miren vamos a comenzar con un vídeo más, veo corto esta mañana nos cayó un poco de nieve nomás para que vean como como la vista no cayó mucho un poquito pero pero se ve algo diferente pues mi gente vamos a empezar a referirnos gracias por su apoyo muchas bendiciones muchas veces de ver su chubiette, darle like, una campanita vamos a empezar a ver estas aventuras cuídensame mucho, gritos a todos y hasta la próxima